Libra del Oriente, de 82 años de edad, recibía esta semana en Toledo el Premio CECAM 2011 como empresario conquense del año. Lleva 67 años al frente del grupo de empresas Libra del Oriente, que actualmente cuenta con alrededor de 100 empleados. Comprometido con las causas solidarias, para Libra del Oriente este reconocimiento es fruto del trabajo diario de muchos años y de la colaboración de sus trabajadores, a los que ha querido hacer extensivo el galardón. Para mí, en primer lugar, una gran satisfacción en este sentido, el nombramiento que me ha hecho CECAM, pero realmente este premio ha recaído en mi persona, pero creo que en definitiva lo que esto es un reconocimiento a la figura del empresario. Comenzó de la mano de su padre cuando tenía 15 años en una ferretería que hubo en la Plaza Culebros de Tarancón. Ahora posee una de las más importantes empresas de la provincia, con tiendas en Tarancón y Cuenca Capital. Nos cuenta cuál es el secreto. Las claves son las que había entonces y las que hay en este momento, que es el día a día hacer todo lo que está al alcance de uno. Y las metas, yo jamás me he marcado una meta ni mi propósito de llegar donde estoy yo. Lo único que sí he hecho ha sido todos los esfuerzos que ha habido que hacer y que se pueden hacer, no dejarlos de hacer. Y claro, esto el día a día y durante 67 años pues ha dado sus frutos. Ante la crisis actual, anima a los jóvenes a emprender. En estos momentos es verdad que ha afectado a todos los sectores, al sector financiero, el sector y uno de los grandes problemas que hay es el paro que tenemos, es uno de los grandes problemas. Y claro, el paro que es lo que estamos comentando, se necesita crear un puesto de trabajo. Pero yo digo que también lo que se necesita es crear empresas. Porque sin empresas no hay posibilidad de crear un puesto de trabajo. Y esto, a mi juicio, es un mensaje que daba yo el otro día en las palabras que dirigí en el nombramiento en Toledo, que bueno, el mundo es de los jóvenes. El mundo es de los jóvenes y los jóvenes tienen que apostar por sacrificarse y emplearse día a día, no esperar que todo nos lo den solucionado. En aquella época de los inicios no había subvención de paro, no había seguridad social, no había nada. Y eso todo lo teníamos que solucionar cada uno de meses. Para Liberador Oriente, su lema siempre ha sido la vocación de servicio a los demás. Una empresa no está hecha con el egoísmo de tener más dinero. Porque, por ejemplo, en mi caso, mis necesidades son mínimas desde ahora y desde hace muchos años. Pero la satisfacción de contribuir a crear un puesto de trabajo, a hacer obras sociales y la satisfacción propia de tener algo positivo que hacer en esta vida. Yo no concibo una vida sin tener una ocupación. Este empresario conquense recalca que todo lo que ha hecho y ganado está, ha revertido en su propia empresa.